bien hola qué tal bueno hola qué tal me imagino que todos muy contentos qué victoria señores qué gran partido no sé si es uno de los mejores partidos de la temporada pero ha sido muy bueno sinceramente yo me esperaba un empate o un resultado mucho más corto y no vemos todavía estamos en no estamos en seis finales todavía pero hemos sacado un resultado muy bueno este resultado no se nos puede escapar en el bernabé o de ninguna manera no se nos puede escapar aquí a seis finales como sea este partido termina que se tiene que ser un una subida para ganar la liga y no hacer los partidos que estamos haciendo últimamente la verdad que muy bien en ese aspecto y la verdad que repito no me esperaba yo este madrid me esperaba uno menos mejor menos físico y ha hecho un gran partido es lo que me impresiona más de este equipo y muy contento sinceramente porque no me esperaba para para este ritmo muy bien sinceramente todos los jugadores muy bien otro más otro menos como suele ser lo normal pero muy bien ya la alineación más o menos me gustaba con valverde ayudando en el centro del campo lo cual ha sido una gran ayuda como se ha podido ver incluso la cm que no ha estado no ha estado del todo mal por su parte menos a lo mejor creo que ha estado un poco más desaparecido que luego ha sido primer cambio bueno el segundo porque el primero ha sido milita por lesión veremos esa lesión pero la verdad que muy bien vamos a analizar un poco la alineación courtois muy bien en el gol casi la para es una pena luego ha hecho un paradón increíble y la verdad que muy bien courtois es el mejor del mundo que quieres que te diga militao ya la va muy bien no sé si en el primer gol se adelantaron bastante eso ya puede ser pero bueno por lo demás bastante bien bebemos militao que bueno se ha ido con esa lesión esperemos que no sea nada grave y luego ha recibido la amarilla en el minuto 14 y no va a poder jugar la vuelta en a bernabéu pero verdad que con este resultado no está tan mal después de todo y carvajal carvajal quizás ha sido el peor de los 11 pero aún así aún así ha sido ha hecho uno de sus mejores partidos de la temporada sin duda la verdad que me ha sorprendido muy bien para muy bien carvajal el gol repito ha podido hacer más pero por lo demás lo ha hecho mejor que otras veces así que ojalá siga así y siga mejorando y no se lesiona así que bien por carvajal vendí muy bien ha hecho una jugada él solo que mira yo pensaba que le iba a matar se le ha ido la cabeza y ha empezado a regatear a todo el mundo pero menos mal que le ha salido bien así que bien luego la cmk bien la verdad casimiro ha hecho un gran partido a algunos minutos como 10 o 15 se ha puesto a perder el balón de forma tonta como del 60 75 algo así pero luego bien cross bien aunque ha estado un poco desaparecido y modric bastante bien sinceramente ha hecho una asistencia en el segundo gol un centro más bueno no se puede vamos increíble esa asistencia muy bien y valverde muy bien ha estado un poco impreciso en algunas cosas pases y tal pero muy bien ha ayudado mucho al centro del campo se ha notado mucho la verdad que muy bien mal verde se necesitaba a este tío en el centro del campo y menos mal que ancelotti ha sido listo el apuesto porque ha sido un partidazo de valverde sinceramente muy bien vinicius ha estado un poco desaparecido para lo que es él pero ha estado muy ha trabajado muy bien ha hecho una buena asistencia en el primer gol y luego ha puesto casi el otro gol a benzema casi casi dos asistencias así que no ha hecho gran cosa a vinicius pero lo que ha hecho lo ha hecho bien bastante inteligente así que muy bien vinicius por su parte y benzema vamos benzema dos golazo de cabeza en el tercero con el que le regala el portero yo no sé qué hace benzema no sé qué hace este muchacho tiene no sé qué hace que provoca errores en los porteros de los rivales carius donnarumma vendía ahora es que no sé qué hace es increíble hace mucha presión pero igualmente no sé pone nervioso a los porteros es increíble lo de este tío luego los cabezazos muy bien ha estado a punto de marcar otro gol que se le ha quedado un poco detrás atrasada no ha podido rematarla bien con si no se hubiera ido con un póker es el hecho de menos a benzema en el clásico sinceramente y la verdad que es un jugador es verdad que sí claro si bien en jalan que yo creo que no pero bueno si bien en jalan a ver qué hacemos con benzema y jalan porque es que los dos se merecen ser titulares la verdad así que veremos pero benzema increíble como el año que viene venga papel por la izquierda o la derecha y se junte con benzema puede ser esto un escándalo señores la verdad que bueno el chelsea defensivamente ha hecho un partido malo ha recibido siete goles en los partidos con junto al borenfor y este lleva unos partidos jodidamente malos en defensa y eso que juegan contra centrales luego han cambiado tuchel a cuatro defensas digo cuatro a cuatro sí bueno cuatro defensas en vez de cinco sí y la verdad es que bueno javier ha hecho un buen partido y han hecho unos buenos remates que ha pasado cerca han hecho un buen partido más o menos no han hecho mal partido lo que pasa que le ha faltado defender mejor y atacar mejor y un jugador muy bueno de su parte es reis james ese lateral el cuidadito en ese lateral es muy bueno creo que ha sido mejor el mejor del partido puede ser me ha gustado mucho ese lateral si hay oportunidad de ficharle yo tiraría por él porque es muy bueno lo que el problema es que a lo mejor no nos dan no nos da el dinero y tampoco el chelsea ni reis james quiere irse así que bueno pero la verdad que es un lateral muy bueno y bueno qué más decir la verdad que es muy contento la vez que ancelotti repito no sé si ha sido el virus o yo que sé pero ha mejorado de repente ha hecho una buena alineación con esos cuatro defensas luego ha cambiado a cross en el 74 verdad que la tendría que haber cambiado a mejor 10 minutos antes pero bueno pero encima ha cambiado justamente al que tiene que cambiar que esa cross porque a mavinga que ha portado un poco más de físico luego ha puesto a bail por benzema me sorprende no ha jugado ni asensio ni rodrigo me sorprende bastante y ceballos por valverde me sorprende pero bueno al final tampoco había mucho más así que me ha hecho cosas sorprendentes ha hecho los buenos ha hecho cuatro cambios no sólo cinco que se lo tienen sólo hacer cinco cambios o sea que bueno tuchel ha hecho cuatro también y militaba repito a ver si cuando se va un poco más de la información de la lesión de militado lo diré por el canal pero vamos no parece muy grave sinceramente así que este partido ha sido repito un partido muy bueno que hay que pegar el subidón el sábado a las 9 de la noche me parece que es contra el getafe en casa correcto ese partido que ganarle sí o sí es verdad que a lo mejor vienes de un esfuerzo físico grande y tal aunque bueno el getafe en el bernabéo que ganarle repito hay que pegar el subidón en la liga para ganarla no creo que ganemos la champions pero verdad que cuidadito porque estamos haciendo cosas buenas en champions más que en liga estamos a ver si podemos rematar a llana bernabéo y clasificarnos a semifinales veremos a ver con quién será el eti o el city y bueno la verdad que por esa parte muy bien repito así que ha hecho bueno se ha dado descanso a algún jugador como benicio no benicio no rodrigo y asensio para jugar contra el getafe y muy bien en ese aspecto así que la verdad que muy contento a lo mejor se me se me está cuidando algo posiblemente quizás de analizar pero globo pero como estoy con una situación que no me esperaba con esta felicidad de victoria pues muy contento así que señores la semana que viene ya es la vuelta me parece sí creo que sí que tengo un lío en el calendario bastante grande así que repito no era bernabéo no nos pueden remontar este 13 tendrían que marcar dos goles para la próloga no nos pueden remontar por favor hay que ganar hay que rematar y a por la liga luego la champion si nos quedamos en cien finales pues no está mal tampoco y sobre todo si ganamos la liga así que bueno veremos al final hasta donde llegamos nos faltaría un poco alicatar un poco mejor con el mapa y algún jugador más para ser más grandes todavía así que repito muy bien y a la madrid y dejar vuestra opinión sobre este partido un poco más